Esta es una obra de cloacas, o sea, lo que tiene impacto, un impacto favorable para los habitantes de esta zona. Tenemos considerado que hay 5.800 personas que se van a ver beneficiadas por esta obra y estamos hablando de 6.300 metros de cañería enterrada, subterránea, que va a ser la colección de todo el tema de cloacas. Claro que esto va mucho más de los números, o sea, a mí me gustaría remarcar lo siguiente. Primero, ustedes se acuerdan que en el mes de mayo inauguramos la planta de tratamiento de líquidos cloacales, de resistencia y gran resistencia, y la verdad que esa planta formaba parte de un plan maestro de residuos cloacales. Entonces, hoy podemos estar haciendo este tipo de obra porque en algún momento se imaginó, se puso la fuerza y se consiguieron los créditos necesarios para poder hacer esa planta de tratamiento de líquidos cloacales. Entonces, eso abrió una posibilidad para resistencia y gran resistencia impresionante que se va a ir reflejando en distintos barrios conectándose a esta planta de líquidos cloacales. Y por supuesto que ahí estamos hablando de estrategia, estamos hablando de plan maestro, pero por supuesto que la vida de la gente empieza a cambiar con eso. Hay ciertas prioridades que son como pirámides, o sea, la aparición del agua, la aparición de las cloacas, la aparición del pavimento, que otras cosas. Y en general, cuando eso se va dando de una manera ordenada, es más fácil. O sea, el hecho que acá estemos haciendo la obra antes que existiera pavimento, y es una pegada, porque si existiera pavimento estaríamos rompiendo y estaríamos teniendo la necesidad después de reconstruir. Hay veces que uno en un año se conjugan y hay eclipses dos o tres veces, ¿sí? Entonces este es un año de eclipses positivos, porque yo estaba mirando el balance SAMEP del año pasado y la verdad que la activación de obras no fue tan importante como la de este año. En este año tenemos la planta de tratamiento de líquidos cloacales, tenemos el segundo acueducto, el acueducto del impenetrable, y después la iniciación de una serie de obras como la de el Wichi 2 y distintas obras en localidades, desde Barranquera, Fontana, obras en Saizpeña, obras en Villa Ángela. Entonces, la verdad que vamos a terminar el año muy contentos desde el punto de vista de la ampliación de los derechos y de algo tan vital como el agua y las cloacas para la gente.